¿Por qué te escondes? Si todavía te veo Si todavía te siento Ese amor que jurabas por mí No te hagas el fuerte Yo también quiero verte Y me duele el corazón por ti Y me duele el corazón por ti Tú eres como un pan dulce Y te voy a comer Aunque no quieras te voy a morir Tú eres como un pan dulce Y te voy a comer Aunque no quieras te voy a morir He esperado tanto tiempo Y ahora que llegó el momento Te quieres olvidar de mí Te quieres olvidar de mí Por favor ya no hagas Conmigo este ocho Que me es un castigo En mi amor te traigo mis latidos En este corazón tan herido Tú eres como un pan dulce Y te voy a comer Aunque no quieras te voy a morder Tú eres como un pan dulce Y te voy a comer Aunque no quieras te voy a morir Te voy a comer Que me es un pan dulce Y te voy a comer Que me es un pan dulce ¡Gracias!